La parte más importante de la temporada se aproxima para el Tigres de Robert, Dantes y Voldy y aunque tiene dificultades en el juego, ahora le tocará enfrentar a un rival de peso que no es el Violet y por supuesto tampoco el Motagua El León de Nicolás Larcamón vendrá al Estadio Universitario y aquí te presentamos ¿Qué es lo que puedes esperar del juego? De ambos conjuntos El Tigres de Robert, Dantes y Voldy se cimenta en una frase que el entrenador uruguayo dejó en su conferencia de prensa de presentación Hoy por hoy, el ganar es lo importante dejando las formas de lado 4-2-3-1 que el uruguayo ha venido cimentando en estos encuentros que ha tenido al frente del plantel Aure Azul en donde prioriza mucho el juego por guerriles exteriores le ha dado protagonismo por interior a Fernando Gorrerán algo que venía pidiendo mucho un sector de la prensa y mucha de la afición de Tigres además de reitero, laterales altos, mucho juego por exterior con un chulgarza muy profundo o en su caso Javier Aquino y un poco menos Jesús Angulo La importancia también de tener volantes exteriores que puedan liberarle el carril con la tendencia a interiorizar de Sebastián Córdoba y por supuesto, Luis Muñoz Objetivo primordial, generar de balones al goleador André Pierre Gignac eso es lo que puedes esperar del Tigres, de Dante Sibold Encontrar un equipo de autores en México es un tanto extraño pero si volteas al vacío, ves al león de Nicolás Larcamón Sí, el deter argentino ya había dejado matices muy ricas de su pizarra en su anterior proyecto en Puebla y ahora con la fiera la ha venido amoldando a su gusto También los jugadores que tienen le proveen mucha cuestión futbolística porque son jugadores hiperactivos, son jugones en el área rival como Ángel Mena, como Víctor Dávila, el mismo Luka Quillorio elementos que pueden botarse, que se atraen y que se complementan entre sí Después tienes una defensa muy buena en el juego aéreo que puede jugar alto Rodolfo Cota es posiblemente el arquero que mejor achica en el fútbol mexicano y con ello tienes una serie de virtudes que, reitero, el propio Larcamón ha sabido aprovechar juntar y ha encontrado un nivel futbolístico que si bien parece que no ha llegado a su pico de máximo rendimiento puede estar cerca León ha venido sufriendo también un poco de hambre de gol por ahí la sequía le ha estado afectando sin embargo, el tener una llave maestra como Jairo Moreno un jugador hiperactivo que te destroza al espacio que puede hacer conducciones progresivas e incluso tiene un buen disparo de media distancia es todo lo que va a tener que enfrentar el Tigres de Robert Dantes y Gómez 4-3-3, 4-2-3-1 son los esquemas madre con los que se maneja el DT argentino ¿Qué es lo que utilizará en el universitario? Ya lo veremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!